Bueno, pues en este momento tengo tres hijos y eso es lo que me dan las ganas de vivir, de seguir adelante, que tengo que luchar. Yo no soy de Donosti, yo soy de un pueblo de Navarra, de Goizueta, pero bueno, de Donosti hay un sitio que a mí sí me gusta mucho que es el Peine de los Vientos, porque ahí te sientas y es un sitio que me relaja y en el que estoy a gusto, por ejemplo.